Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos la segunda sesión del grupo de lectura de optimización en variedades y Agustín se va a enfocar en el capítulo 3 del libro de Bumal, ¿cierto? Sí, o sea, en verdad hice como la mitad. El capítulo 3 era bastante algo. Hace como tiempo no hago una presentación como para ver cuánto va a durar, pero al ojo deberíamos estar de ser. Así que creo que es como la mitad y estaría como la otra mitad para la otra sesión. Súper, ya. Eso. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo que está basado en el tema de métodos de primer orden, más que nada en el deceso gradiente. Y la estructura entonces de esta presentación, siguiendo la estructura del libro, es que vamos a hacer primero, darnos la idea con la esfera. Y a partir de esa idea con la esfera, vamos a tratar, vamos a obtener qué cosas necesitamos definir. Y después entonces las vamos a definir de manera más general para otros que llaman remanias submanifuos. Entonces, volviendo a como habíamos quedado la semana pasada, queremos entonces tener algunos algoritmos de optimización para resolver problemas que sean de la forma de minimizar una función sobre, entonces, un espacio que sea suave y posiblemente no lineal, que va a ser esta estructura que es la que vamos a definir ahora como varía remanias. Y f es una función, entonces, adecuada, que tiene que ser suave. Entonces, acá nacen al tiro dos preguntas. ¿Qué es que el espacio sea suave? Y que es que tener una función suave en tal espacio. Entonces, para eso vamos a empezar con la intuición, como había comentado, de la esfera, entonces, de la esfera unitaria en la red. Y después vamos a extender todas estas definiciones para su variedad más general. Entonces, la idea de esta suavidad es que la esfera puede ser aproximada localmente por espacios lineares, por espacios de objeto de derecho. Y decimos que estos son los espacios tangentes de nuestra esfera. Nuestra intuición de la esfera del espacio tangente, podemos ocupar la intuición, no sé, de cálculo que en algún momento se ve, es que es los vectores que son ortogonales al punto. Como que el normal en la esfera apunta en la misma dirección que el punto en el que estamos. Entonces, el plano tangente podría ser entonces los vectores que son ortogonales a nuestro punto. Entonces, vamos a... Esta es solo la intuición geométrica. Después vamos a ver la definición de verdad y ver que tiene que coincidir con esto. Y también hay que tener en mente que esto se está hablando de una aproximación de primer orden. Entonces, porque en algún momento nos va a salir una primera derivada cada uno. Y también, un poco para responder a la otra pregunta, una función entonces de la esfera a los reales, si es que la obtengo desde una función definida en todo RD, pero la restricción a la esfera, entonces, si es que la función que viene de RD es suave, digo que la restricción a la esfera es suave. Y esta va a ser nuestra definición de función suave. Si es que agarran cualquier libro de geometría rimaniana, o de geometría diferencial, de hecho, no van a ver este tipo de definiciones. El libro lo hace de una manera súper particular, porque la mayoría de las cosas que uno define en geometría, uno las define por lo que se llaman cartas coordenadas. Uno da una parametrización de la superficie. El libro dice que eso, en general, para temas de optimización, no es casible, o que es muy difícil, o cualquier tema. Entonces, estamos haciendo toda esta construcción sino para parametrizaciones. Después del libro se las arreglo un poquito con un teorema que vamos a ver más adelante, que te lo voy a mencionar, pero eso, como es bueno notar que este approach no es para nada estante. Es, al final, todo equivalente, pero no es para nada estante. Sí, entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona el descenso de la gente en un espacio lineal común y corriente, para ver qué cosas nosotros queremos, entonces, pedir para nuestro espacio suave. Entonces, si tenemos, entonces, nuestro, un problema de minimización en un espacio lineal, el algoritmo clásico, entonces, es el descenso de la gente, partimos, entonces, con un punto inicial, un guess inicial. Y este algoritmo, entonces, nos produce una secuencia de puntos, de iterados, que de la siguiente manera. Entonces, para el punto xk más uno, nos pagamos en el xk, nos movemos en dirección de menos de la gente, con un paso alfa k definido de algoritmo. ¿Sí? Bajo algunas colisiones que cumpla f, entonces, los puntos de acumulación de nuestra secuencia nos da información importante del problema de optimización. ¿Sí? Entonces, nos gustaría hacer como descenso de la diente a problemas de optimización en SD-1, pero, entonces, notamos que hay un problema. En la slide anterior, xk y el gradiente eran elementos de nuestro espacio lineal, entonces, podíamos hacer esta combinación, que es el xk menos alfa k gradiente, y seguíamos con el espacio lineal. No podemos hacer eso en la esfera, acá es menos uno, no podemos hacer eso en la esfera, pero podemos reinterpretar la idea del descenso de la gente de la siguiente manera. Para producir, entonces, el paso xk más uno, y esto de nuevo es menos uno, nos movemos a partir de xk, en la dirección de menos gradiente, a alguna cierta distancia, pero manteniéndonos en la esfera. ¿Agustín? ¿Sí? Una pregunta, en la slide donde hablaste del caso euclidiano, del método gradiente, ¿hacen algún supuesto sobre la función f de convexidad, por ejemplo? No, por eso dice como esto, que yo creo que pueden decir como que podemos llegar a punto de silla, esto lo copia textual, sí, por eso, si es convexa, entonces se piensa en las cosas. De todas formas, hablan del descenso de la gente como el caso clásico, más detalle en el capítulo 4, tanto en más detalle. Y bueno, yo en particular, mi background tampoco es de optimización, no sé tanto tampoco de eso. Ah, no, yo le iba a decir que en general uno podría esperar converger a puntos estacionarios, no más. Sí. Sí. Ya. Así. Entonces, queremos ver, entonces, ¿qué significa movernos manteniéndonos en s de menos uno? ¿Sí? Entonces, como nos queremos mantener en s de menos uno, no tendría sentido movernos radialmente hacia afuera, porque claramente nos estamos alejando justo de s de menos uno, estamos justo saliendo de s de menos uno. Entonces, vamos a considerar movernos en direcciones en el plano tangente. ¿Sí? Entonces, vamos a definir lo que es una redacción. Una redacción, entonces, es un mapa del tangente a la esfera, que entonces nos dice que nos paramos en x y nos movemos cierta distancia b, o sea, nos movemos con un vector b y volvemos a la esfera. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos con d igual a 2. Tenemos entonces nuestra esfera que tendría esta circunferencia. El espacio tangente, entonces, es esta recta en el punto x y entonces una redacción podría ser una forma de elegir si tomamos un vector acá volver a la esfera. ¿Sí? Hay, como se ve acá en el ejemplo, distintas retracciones. Y también acá se nota un poco en este ejemplo que no necesariamente tendría que ser todo el espacio tangente, podría ser un subconjunto que contenga el cero abierto. ¿Sí? Entonces, una retracción que uno puede considerar que quizás la primera que uno se le ocurre es esta de acá, que es movernos en la dirección del tangente y después volver a la esfera, que sería este dibujito de acá. ¿Sí? Hay, de nuevo, varias retracciones, algunas son más naturales que otras, quizás mencionar un poco si es que conocen lo que es una geodésica, de nuevo, esto se ve más adelante, el movernos como en geodésica es lo que se llama mapeo exponencial y por eso de hecho este de acá dice log, porque es que porque vendría siendo como la primagen del mapeo exponencial. Pero de nuevo, eso no es importante para cualquier retracción nos va a servir por mientras. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es movernos y mantener la esfera, falta ver qué es el gradiente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a inspirarnos en el caso lineal. Para una función suave, f en un espacio lineal, entonces el gradiente está definido respecto a un producto interno como el único elemento tal que, bueno, el diferencial x en la dirección b es el producto punto de b con el gradiente. De hecho, si es que tomamos el producto punto usual y b como el iésimo vector canónico, esto nos dice que la iésima entrada del gradiente tiene que ser la iésima derivada parcial, que es al final entonces que el gradiente es poner en cada coordenada la derivada parcial que corresponde, que es la definición que lo ven cálculo cuando lo ve por primera vez. ¿Sí? Bueno, y DF entonces es el diferencial que este mapa definido de esta forma. Acá hay que notar que entonces el gradiente depende de qué producto punto, qué producto interno yo elija y el diferencial es independiente de eso. ¿Sí? Entonces, para definir un gradiente una función en la esfera, vamos a necesitar dos cosas. Primero, una definición decente de diferencial que vaya del espacio tangente a R y tener producto punto en los espacios tangentes. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en la segunda parte por ahora. La primera parte, de hecho, queda como para la otra charla. ¿Sí? Entonces, tenemos que nuestro espacio tangente para cada punto va a ser un espacio distinto. Entonces, necesitamos un producto interno para cada uno de esos espacios. Entonces, bueno, en este libro la notación que ocupan es esto de acá, que sería el producto interno para el punto X. ¿Sí? Y a X se refiere, entonces, que son sobre los vectores del tangente. En cualquier otro libro de geometría Riemanniana, esto se suele denotar G. Entonces, uno toma una función G de dos vectores. Pero, ¿sí? Si es que esto, entonces, si es que este producto punto varía de manera suave con X, acá hay un paréntesis que tenemos que hacer que significa que varíe de manera suave, entonces decimos que es una métrica Riemanniana. Y entonces, nuestra, la esfera con la métrica sería una variedad Riemanniana. Ya. Entonces, ¿acá qué significa que varíe suavemente con X? Cuando uno lo define con coordenadas, que el approach que es como estándar, es ver que los coeficientes que quedan sean suaves. Como no lo definimos con coordenadas, es un poco más tedioso, pero es ver que si es que tengo campos vectoriales, que también quizás no lo hemos definido, pero es lo que uno espera, un vector para cada punto. Y hago producto interno de esto, entonces, al variar el X, el producto interno, el valor del producto interno tiene que variar suavemente para todos los campos vectoriales. Que es una definición que es un poco como tediosa de chequear y por eso no es la estándar tampoco. Agustín. Sí. O sea, estos productos internos, cada uno está definido para un espacio tangente y está variando, ¿cierto? Entonces, tú podrías tener el producto interno definido en un espacio tangente y después cuando tú varias el X levemente ya esos puntos no son factibles para valorar el producto interno. ¿cierto? Sí. De hecho, ese es como el gran problema de cuando uno, por ejemplo, deriva. Cuando yo, por ejemplo, esto es como un poco salirme de la idea, pero si es que yo entonces quiero derivar un campo vectorial, yo entonces veo como el V de, no sé, X más T menos V de X, el V de X más T va a estar en el espacio vectorial de, o sea, en el espacio tangente de X más T, y el V de X va a estar en el de X. Entonces, estos vectores están en espacios tangentes distintos, entonces, como los restos no tienen ningún sentido. Entonces, poder identificar espacios tangentes es algo que es como no trivial y es lo que se llama la noción de definir una conexión, pero eso de nuevo es de la otra estándar. No, pero quería preguntar quizás como de manera naiva, digamos, por ejemplo, si yo variara X y al variar X puedo variar también como las entradas del producto interno de manera continua, de manera de mantener la factibilidad, si al hacer eso siempre obtengo algo que por ejemplo es continuo, podría pensar en eso, o podría uno probar en ese caso que efectivamente esto es una métrica rimaniana, es suficiente. Ya, eso es el tema de los coeficientes como que depende un poco porque hay que, no sé si estábamos pensando lo mismo, pero habría que tener cuidado de que eso fuera con variante bajo reparametizaciones, como si es que defino como algo como de, o sea, por ejemplo, si es que veo como es que el variar el X, si es que variamos el X como sobre la variedad y en cada punto entonces me da un producto interno suave y todo bien, pero por ejemplo si es que este X lo variamos, por ejemplo, viéndolo como si es que fuera un theta y si es que vamos moviendo theta y el producto interno entonces va cambiando para cada theta, ahí entonces habría que fijarse que sea invariante bajo reparametizaciones, pero si es que uno lo hace como de manera razonable, queda bien. Esa es como un poco la respuesta, pero sí. Hola, ¿Te puedo hacer un comentario para complementar? Sí. Que igual algo que se hace un poco en geometría diferencial es que también uno puede como seleccionar como producto interno en cada uno de los puntos y siempre se pueden pegar de manera suave a partir de las particiones de la unidad. También se puede hacer eso, como que selecciono producto interno en cada uno de los puntos, después ocupo la partición de la unidad y hago tengo algo suave como en toda la orilla. Así también. Sí, de hecho, de nuevo, con el approach standard que metí a Rimaiana, el tema de las particiones de la unidad es algo como súper útil porque al final es lo que nos va a dejar pegar de manera suave las construcciones que vayamos haciendo. Pero de nuevo, en este libro no lo he mencionado. Sí, entonces, bueno, y ahora ya que tenemos entonces un producto interno para cada punto, podemos definir que el gradiente Rimaiano que es lo que uno espera, es el que hace la pega para nuestro nuevo producto interno. Ya, entonces, nos damos cuenta que en el caso de la esfera tenemos la gracia de que estamos metidos en RD, entonces, todos estos espacios tangentes van a ser subespacios de RD, entonces, como que ya tenemos un producto interno listo, el que viene del espacio ambiente. Entonces, tomamos simplemente la restricción en cada punto y eso es una manera de dar una métrica Rimaiano. De nuevo, hay distintas métricas Rimaianas, ver cuántas métricas distintas hay, cuántas métricas esencialmente distintas hay, es como pregunta que requiere como muy noticia, ver si hay, por ejemplo, métricas que cumplen ciertas cosas, es muy noticia. De hecho, un poco, algo que no puse en las slides, pero al final, cuando nosotros tenemos un problema de optimización, por ejemplo, de la esfera, a nosotros no nos dan la métrica, la métrica sería algo que nosotros elegimos de manera que sea conveniente para hacer los datos. Entonces, elegir la métrica es como un precondicionamiento, como una de las elecciones que tenemos que tomar nosotros para resolver el problema. Agustín, disculpe una pregunta respecto a ese último comentario, pero por lo que parece que el libro trata de presentar, uno asume que la geometría es la geometría inducida por el espacio ambiente, ¿o no? En el capítulo 3, sí, y al final el tema es que hay espacios que no es muy conveniente meter en un espacio ambiente, sobre todo los que vienen como por cociente, uno siempre lo puede poner en un RD muy grande por estos problemas de embedding, pero eso no es ni constructivo ni natural. Entonces, casi siempre sí vamos a ocupar al principio esto, pero hay manifolds que no importan que son cocientes, entonces ahí vamos a tener que definir bien o sea, hacerlo con métrica más afro. pero sí, casi siempre vamos a trabajar con la inducida. Y de hecho, bueno, entonces S-1 con esta métrica inducida se dice que es un submanifold, una subvariedad rimaniana. ¿Sí? En el caso de subvariedades rimanianas, el gradiente rimaniano es fácil de calcular, entonces, con nuestras definiciones, nuestra función f es suave, si es que existe una extensión que sea suave, y acá suave me refiero, esto es una función de R-D-A-R, entonces suave en el sentido usado, o sea, que se hace infinito. ¿Sí? Entonces, de hecho, no en esta charla, pero en la, ojalá, siguiente charla, vamos a ver que para subvariedades rimanianas, el gradiente rimaniano es la proyección del gradiente clásico al espacio tangente. ¿Sí? Entonces, con todos estos ingredientes ya podemos estar listos para proponer nuestro primer algoritmo de optimización sobre variedades rimanianas, que sería entonces un descenso de gradiente. Entonces, dado un punto en que partimos, vamos a construir literados, entonces, el XK más 1 es movernos con una retracción del XK con nuestro vector tangente en el que estamos haciendo la retracción como un menos gradiente con cierto step size, con el gradiente de eje, entonces, la proyección del gradiente de nuestra función definida en todo Rd, y la retracción es la retracción que nosotros vimos que era natural tono. ¿Sí? Entonces, acá hay como claramente una pregunta dando vueltas, como, ya, tengo el F, pero ¿cómo tengo el F? en la práctica, muchas veces van a tener la misma expresión analítica porque y solo restringimos. Entonces, por ejemplo, entonces, si es que hay una matriz, este mapa de acá es suave en ese de menos 1 porque velo en todo Rd es claramente suave. ¿Sí? Entonces, muchas veces va a venir como gratis este F bar. Agustín, una pregunta, no sé si se desprende de algo que ya dijiste, pero para este algoritmo, por ejemplo, yo necesito que el gradiente viva en el espacio tangente, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, viene un poco como esto anterior, el gradiente remaniado, la predicción del gradiente usual al espacio tangente. Ya, pero eso, o sea, se deduce a partir de este teorema, ¿no? ¿De otras cosas que hayas dicho? No, no. Ya, ok. O sea, técnicamente, o sea, un poco de la definición. ¿Se lo pensamos? Tú dices porque está definido sobre el espacio tangente. Sí, o sea, es el único tipo de la gente que hace la pena, sí. Al final es como el representante de una forma. Tiene que estar en ese espacio, claro. Gracias. Entonces, ya estamos listos como con esta primera mirada de cómo haríamos un tosín de cienso gradiente en la esfera. Entonces, ahora vamos a empezar a ponernos un poco más serios con las definiciones. Entonces, queremos ver qué significa que un subespacio, o sea, un subconjunto de un espacio lineal sea suave. Entonces, como habíamos comentado antes, la idea clave es que este entonces conjunto suave debe poder ser aproximado por, bueno, debe poder ser linealizado en cada punto. ¿Sí? Entonces, basándonos en el ejemplo de la esfera, podemos ver que la esfera, como es el conjunto de los vectores que cumplen que este h es cero. ¿Sí? Entonces sería como la esfera sería la preimagen del cero bajo h. ¿Sí? Entonces, como queremos ver este tema de la linealización, podemos hacer una expansión de Taylor de orden uno y nos quedaría algo de este estilo. Entonces, notamos que si es que el x está en la esfera, este término se va a hacer cero. Si es que el v está en el kernel del diferencial de h, esto va a ser cero. Entonces, h de x más tb va a ser del orden de t cuadrado. Entonces, x más tb, o sea, entonces nos va a dar un número superfícito. Entonces, esto va a ser casi cero. Entonces, x más tb, entonces, satisface la ecuación para estar en s de menos uno en orden uno. ¿Sí? Salvo para, entonces, casi para t suficientemente pequeño. Entonces, esa es como la intuición que nosotros vamos a llevar para después definir el espacio de menos uno. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, nos motiva para considerar el subespacio del kernel, entonces, del diferencial como la linealización de s de menos uno. ¿Sí? Acá, bueno, hacemos el cálculo y nos queda entonces que diferenciales 2x tramos esta vez. Entonces, el kernel de esto van a ser los b, tal que esto sea cero. Ah, justo lo que tenía nuestra intuición. ¿Sí? que igual es un sanity check porque si el espacio de la gente de la esfera no fuera como este uno estaría haciendo quizás algo muy raro. ¿Sí? Entonces, como lo primero que uno puede pensar es que, ah, ya, las cosas suaves van a ser las primágenes del cero en ecuaciones de este tipo para un H suave. Y con eso estamos listos. Ya, eso en la práctica no va a pasar porque nos deja pasar casos malos que nosotros vamos a querer excluir como por ejemplo con nuestra función H x1 cuadrado menos x2 cuadrado igual a 0. ¿Sí? Este conjunto es la recta la identidad y la menor identidad. O sea, como y igual a f de aquí. Y entonces, acá tenemos claramente como una punta, entonces no queremos que eso sea un espacio suave de estos que estamos llamando. Entonces, bueno, lo que pasa en este caso es que, bueno, el diferencial en H en coordenadas nos queda 2x1 menos 2x2 entonces en el cero el diferencial es cero cero entonces el kernel de este diferencial es todo el espacio. Entonces, como me saco esto quizás si le pone pantalla completa o algo así. Es que eso es como mi equivalente a pantalla completa yo la he puesto acá a pantalla completa era con él. Creo. No la voy a distante. Sí. Sí. Entonces, esto sería una pésima linealización entonces para nuestro espacio entonces esas cosas nosotros las queremos dejar afuera. Entonces, bueno, acá hay como espacios de cosas en este caso el círculo entonces es algo que sí queremos que sea una de estas estructuras suaves que nosotros estamos mencionando. Este entonces cruz no queremos, esta punta tampoco queremos y este, por ejemplo, esta unión de dos parábolas aunque sí es suave tampoco queremos que sea una de estas estructuras suaves que nosotros estamos mencionando. Entonces, lo que falla acá en estos tres casos es que el diferencial entonces el rango del diferencial va a pasar de ser uno a ser cero en estos puntos problemáticos. ¿Sí? Sí. Entonces, acá viene como la definición y es como la gran definición de toda esta charla que es entonces que es ser un submanifold incrustado. Acá en general van a decir solo submanifold durante el libro porque van a considerar que todos son incrustados. y en general si no son incrustados son inmersos y los inmersos pueden tener autointersecciones entonces eso no nos va a interesar y lo vamos a dejar a fondo. Entonces, en general el submanifold va a ser incrustado. ¿Sí? Eso, entonces, ahí, bueno, y también siempre van a ser suaves. también el suave no van a considerarlo mucho. No lo van a decir mucho. Ya, entonces, tenemos un espacio lineal un subconjunto entonces va a ser una subvariedad incrustada de dimensión n, sí. Bueno, en el caso que sea con full dimensional que n sea igual a d es si es que tomamos un abierto y esto es lo que se dice que es un submanifold abierto o si es que entonces es de menor dimensión vamos a decir que entonces es un submanifold si es que existe una función h definida en un entorno de x tal que bueno es como nuestros puntos van a ser la preimagen del cero y el rango del diferencial va a ser k. Esta función h entonces son las funciones que nosotros vamos a llamar una función que define localmente a m para x acá en el caso anterior en el caso de la esfera este h funcionaba para todos los x hay veces que no va a ser práctico tener un h para todos los x al mismo tiempo y hay veces de hecho que va a ser imposible tener un h para todos los x al mismo tiempo entonces esta definición la hacemos de manera local ya entonces como les decía en este libro no hablan sobre coordenadas pero si dicen este teorema que es algo muy similar es de hecho un poquito más fuerte y también nos sirve un poco para ver este tema de la intuición de que es ser entonces un submanifold incrustado ¿sí? entonces lo que esto nos dice es que tengo entonces mi espacio ambiente de dimensión t este m va a ser entonces un submanifold incrustado de dimensión n sí solo un sí para cada tipo de m ya había un dibujo de esto por si acaso existe entonces una vecindad en nuestro espacio lineal y un abierto b en rd entonces vamos a tener cierto difiomorfismo que de hecho quiero mostrar al tiro el dibujo que me quedó súper feo pero por eso me gusta más presentar en persona entonces dado mi variedad n acá dibujé la esfera tengo entonces un punto x tengo entonces un abierto u un abierto en mi espacio lineal interno entonces voy a tomar cosas que no están en m una función f que me la tira a rd tal que los tipos que sí están en m son los tipos que acá quedan con coordenada z igual a 0 entonces este como parchecito de la esfera que es algo que tiene como redondo lo mandamos al plano a un parchecito entonces del plano metido en r3 es un poco esto es lo que hice y entonces eso es lo que hice entonces f entonces de el pedazo de mi variedad que queda en el abierto es igual a un pedazo entonces de b con las últimas coordenadas 0 eso entonces esto nos dice que en todo punto soy difiamorfo a ser como el plano y de hecho un poco esa es la definición que uno considera generalmente como manifolds es algo que localmente se ve como rn para alguna sí y un poco esto tiene que ver con el tema de que bueno y de la linearización también todo eso que estamos hablando lo que se dice que para una hormiga como que la tierra es plana como que no localmente las cosas son planas sí entonces ya tenemos bien que es ser un submanifold incrustado ahora vamos a definir bien que es el espacio tangente entonces el espacio tangente se define de una manera que no era la que nosotros esperábamos pero que si es la clásica definimos entonces el espacio tangente en x como el conjunto de todas las posibles velocidades de curvas que pasan por x entonces por ejemplo tomo esta curva dama de t de acá que pasa por x y entonces veo su rapidez cuando pasa por x entonces estas rapideces van a ser las que forman el espacio tangente y eso ver que un espacio vectorial quizás no es trivial pero funciona pero nosotros teníamos dando vuelta esta otra definición que era la del kernel del dh entonces queremos ver que son lo mismo entonces si esta definición coincide con lo que habíamos visto antes tenemos que bueno si es que m es un submanifold abierto entonces el espacio tangente va a ser todo el espacio que es el caso FOMEN y el caso entonces que tenemos codimensión mayor el espacio tangente va a ser el kernel del diferencial para alguna funcionalidad entonces entonces la dimensión acá como va a ser el kernel de esto y este equipo tenía rango constante va a ser independiente de x y va a ser la misma que la dimensión de m entonces el espacio tangente es un espacio lineal que es de la misma dimensión que en nuestra variable entonces quería hacer al menos una demostración así que vamos con esta demostración de acá y también porque nos ayuda a empezar a jugar un poco con este como f que va de rd a nuestra variable bueno a un abierto alrededor de la variable entonces para el caso FOMEN que es los submanifolds abiertos que es un subconjunto abierto entonces de un espacio lineal bueno el espacio tangente va a estar incluido por definición en el espacio lineal y entonces para ver la otra contención nos tomamos cualquier vector nos tomamos la curva que es la recta super FOMEN y esta curva en el 0 vale x y su velocidad es b ah entonces b está en el espacio mágico ese es el caso FOMEN ahora entonces para un submanifoldo incrustado de dimensión n que es d menos k por un k mayor o igual que 1 tomamos entonces una función que la define localmente y vamos a hacer la demostración en dos pasos queremos entonces demostrar que este tipo de acá que el tangente es igual al ternal entonces voy a primero demostrar una contención y después voy a demostrar que la dimensión de este es al menos esta entonces vamos a tener que estar listos entonces para el primer paso vamos a demostrar la contención entonces me tomo un tipo en el tangente la definición del tangente es esta definición que tenemos de curva entonces existe una curva que en el 0 pasa por x y su velocidad es v entonces como el c pertenece a m en todo el rato entonces h de c de t va a ser siempre 0 entonces puedo derivar y la derivada va a ser siempre 0 entonces esta derivada va a ser siempre 0 entonces esto se tiene para todo t en particular se tiene para t igual a 0 entonces como c de 0 es x y c' de 0 es v esto nos dice que hx elevado en v es 0 o sea que v está aquí en el diferencial entonces tenemos lista la primera contención la segunda contención es que queremos ver que entonces nuestro espacio tangente tiene un subespacio de la misma dimensión que el que hay entonces van para eso recordamos que la definición del espacio tangente es la de curvas queremos entonces construir curvas que vayan teniendo diferentes velocidades en particular dimensión de k de h diferentes como velocidades que podamos tomar entonces para hacer esto vamos a ocupar entonces el teorema del difeomorfismo local entonces esto nos da un difeomorfismo f de u a b entonces hice el dibujito de acá también me quedó súper feo detalles entonces nos tomamos un punto x tenemos nuestra vecindad u esto se mapea un b pero en particular los tipos de m los vamos a mapear en este dibujo al z igual a z al plano entonces en el plano me puedo tomar una curva súper natural tomo una dirección u y tomo la curva que es la recta entonces al devolverme por f esto me va a dar una curva en m entonces esa es la construcción que nosotros vamos a hacer entonces tomamos un tipo partimos entonces en el eje de x y nos movemos en la dirección u de manera recta acá el cero son k ceros para abajo y entonces eso para t chiquitito entonces estamos dentro del abierto entonces al devolvernos vamos a estar dentro de nuestra variedad entonces esta va a ser una curva en nuestra variedad en cero va a valer x y eso ahora entonces la pregunta ahora que nos falta es ver cuál es la velocidad de la curva porque estos son los tipos que van a estar en nuestro espacio de ángel entonces bueno regla de la cadena derivamos nos da esto de acá con t igual a cero tenemos esto de acá y este es como el diferencial de la inversión entonces tenemos esto de acá en particular para cualquier u que nosotros elijamos estos tipos van a estar en tangente ¿sí? entonces para cada u que elijamos estos tipos van a estar en tangente pero esta matriz de acá es invertible entonces tenemos estos tipos de estos u que son de dimensión de menos k lo multiplicamos por una matriz invertible nos va a dar algo de dimensión de menos k entonces la dimensión de este espacio tangente es al menos de menos k y es justo la que está contenida entonces tiene que ser igual a eso ¿sí? ahora vamos entonces con un ejemplo que sea más notarial de esto entonces tomamos el espacio de las matrices simétricas de 2x2 y rango 1 entonces este conjunto de acá nos gustaría ver entonces que es un submanifold de las matrices simétricas de tamaño 2 ¿sí? la función de rango no es ni siquiera continua entonces por ahí por ahí no es entonces tenemos que pensar otra forma de construir una función definitoria entonces notamos que esto está mal ah no se está lo podemos ver de esta forma como que son las que tienen determinante 0 pero sin el 0 entonces por ahí va entonces tomamos ah este me haré un este es un set minus una resta de conjuntos nos tomamos entonces u como las matrices simétricas de tamaño 2 pero sin el 0 definimos una función en este en este conjunto de acá que es un subespacio lineal bueno un subconjunto de un subespacio lineal definida por al final va a ser el determinante entonces h es suave y va a ser en la preimagen del 0 va a ser las matrices simétricas de tamaño 2 y rango 1 entonces falta lo único que nos falta chequear es que el diferencial sea de rango constante y entonces vamos a estar listos entonces bueno el diferencial evaluado en i al final uno tiene que hacer el h de x más ti menos h de x partido en t y tomar el límite cuando t t tiende a 0 y es acá expandir hace que haga una multiplicación de binomios en ambos lados un resta tira el t a 0 y va a quedar esto a 3 esto de acá entonces se puede ver como un producto punto de este vector entonces esto tiene rango 1 siempre cuando el x no sea 0 que eso no pasa en nuestro caso entonces h es una función que define x o sea una función definitoria para x para todos nuestros tipos en el espacio simétrico de tamaño 2 y rango entonces este es un submanifold incrustado de entonces de las matrices simétricas de tamaño 2 y la dimensión entonces era el rango es 1 entonces le restamos 1 a esto entonces queda que es de dimensión 2 ¿sí? el espacio tangente entonces como ya tenemos la función que la define es súper fácil entonces es el kernel de eso entonces al final es esto que tenemos atrás igual a 0 entonces tenemos el espacio tangente y este ejemplo es bien no trivial porque a diferencia como de las cosas que uno se suele imaginar no es abierto porque no es full dimensional y no va a ser cerrado en particular no va a ser cerrado porque no tenemos el 0 y no va a ser conexión ¿sí? entonces si es que bueno para verlo mejor entonces si es que tengo entonces una matriz que no sea la 0 reordenando entonces esta condición de pertenecer acá vamos a hacer el típico truco de esto por 2 es como x1 más x3 al cuadrado menos x1 menos x3 al cuadrado y entonces nos va a quedar que va a pertenecer a las matrices cinétricas de tamaño 2 y de tango 1 si cumple esta ocasión de acá acá bueno va a ser como el cambio de coordenadas como que está pidiendo a gritos esto de acá entonces nuestro submanifold se puede ver como un z1 al cuadrado más z2 al cuadrado igual a z2 al cuadrado sin el origen o sea tomar esta es como dos parábolas sin el origen ya entonces como no tiene el origen no va a ser conexo y no va a ser cerrado porque claro si me acerco al origen entonces ya no tengo problema ya creo que hablé demasiado rápido y me tomó solo 40 minutos sí una cosa que me faltó del capítulo es que que como para terminar como justo esta parte del capítulo o sea no del capítulo sino de la subsección del capítulo es que un producto cruz de de manifold es manifold que se ocupa un poco después no lo puse pensé que iba a terminar con el ejemplo bien eso Agustín sí dice producto te refieres al producto cartesiano ah sí el producto cartesiano ya ok maravilloso el times eso eso después el libro sigue con definir qué es un mapa suave de manera bien y de ahí se va a la definición de diferencia ya perfecto muchas gracias Agustín no sé si hay preguntas no veo manos levantadas web web Gracias.